Lo que debió haberse firmado ese tratado ya hace un mes, se ha prolongado. Lo que tenemos ahorita como respuesta indirecta del presidente lo hemos podido abordar dos veces. El sector pudo abordar al presidente de manera informal, esto es en tránsito, en estancias en el aeropuerto, en estancias en carretera. Hemos podido abordarlo dos veces directamente y la respuesta del presidente ha sido que se excluye. La postura última que tenemos de Secretaría de Economía, de la Secretaría de Cultura y Pesca es que se excluye el camarón.